Mis bloggers, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en Plaza San Luis, donde se está desarrollando la novena Feria Nacional de Pueblos Indígenas, en donde están vendiendo productos artesanos de 10 estados. Se están viniendo. A ver si mi camarógrafo puede hacernos el favor de panear. Y bueno, pues, amigos y amigas, simplemente aquí se está desarrollando la venta de diferentes artículos. Entre ellos, pues bueno, amigos y amigas, van a encontrar 60 artesanos de 10 estados. Café, chocolate, ropa y buenos zapatos y muchos artículos para todos ustedes. Tequila, mezcal y bueno, pues, amigos, quiero que se den una idea más o menos de todo lo que están vendiendo aquí. Son artesanías y se plata de Taxco. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. ¿Dónde eres Orionda y cuál es tu nombre? Taxco Guerrero y soy Eduardo Nava. Eduardo, platícanos a toda la gente que nos está viendo qué tipo de productos van a encontrar aquí en Plaza Salve. Yo lo que manejo es joyería de plata. Son diferentes técnicas en el elaborado de las piezas. Es plata ley 925 y las técnicas de elaboración son todas hechas a mano. Manejo lo que es la incrustación, lo que son todas estas piezas de incrustación. Este trabajo se llama de montadura. Ajá, ¿por qué? Este se le llama montadura porque en la pieza estas esteñitas van agarrando la piedra, pero como se monta a mano, pues, se hacen el agarro de montar. ¿La incrustación, como quien dice? Y se le llama así de montadura por la forma en que se pone la piedra. Tengo también estos trabajos que son esmaltados, pero este esmalte es al fuego, es una fórmica que es originaria de allá de Taxco. Este se pinta la plata cuando está así blanca y se pone fuego. La pieza se empieza a calentar. ¿Cómo crees? Sí, de modo que cuando ya se cristaliza el esmalte, se va rebajando para darle el contraste con la plata. El terminado en esta pieza es brillo espejo. Este es acabado mate, que son dos acabados diferentes en la pieza. Oye Eduardo, ¿y cuánto se tardan en hacer una pieza, por ejemplo, como esta? Esta, yo me llevo alrededor de seis horas para la elaboración. ¿Seis horas solamente para un anillo? Para un anillo. Pero tengo una pieza más elaborada que no... A ver. Esta sí, no la hago yo, esta la elaboro a mi papá. Él es este maestro platero allá en Taxco. Para ser maestro platero, se requiere que domine estas distintas técnicas de elaboración. Este trabajo es la filigrana que se elabora allá en Taxco, Guerrero. A diferencia de la de Yucatán, es más ornamentosa la de nosotros. Ajá. Pero para elaborar una pieza de estas, se lleva a mi papá cuatro días. ¿Cómo crees? Cuatro días. Cuatro días. Las técnicas de elaboración, que es el cincelado, que son estas marcas que lleva. Es el calado a mano, que es con una arpisegota pequeña. Se le va dando la forma. Esta técnica se llama cartoneado. Esta se elabora con pura pinza, es a puro pulso. Ajá. Esta sí, no, que debe ser ya de tener muy bien suelta la mano para elaborarla. Este otro trabajo se llama repujado. Y el trabajo, o la última técnica que se elabora, la volteo para que la puedan apreciar mejor. ¡Guau! Es la técnica de soldado, pero este se le llama soldado de punto. ¿Soldado de punto? De punto. Esta se va uniendo pieza por pieza, como si fuera herrería, pero es pieza por pieza en plata. Oye, Eduardo, qué bárbaro. Todos esos procesos, solamente para realizar unos aretes. Y por ejemplo, para toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿en cuánto pueden encontrar un producto tan laborioso como este? Este, su precio es de $2,400. En internet yo los he visto hasta $4,800. Solamente si vienen y lo adquieren aquí con ustedes. Exactamente. ¿En la novena feria ya has venido a nuestras ocasiones a San Luis? Es la primera vez que... Es la primera vez. Uy, bienvenido, la verdad que bienvenido aquí a San Luis Potosí. Y bueno, amigos y amigas, estoy seguro que aquí van a encontrar un producto para todos ustedes que les va a encantar y les va a agradar. ¿Algo que quieras agregar a tu amigo? Los esperamos aquí con todo gusto. Todos somos lo que somos artesanos, artesanos. Se dice muy fácil, pero la verdad es que es un trabajo bastante complicado que inclusive viene a través de otras generaciones el desarrollo de estos productos. Sí, nosotros el taller, la generación, yo sería la tercera generación. Todo esto lo elaboramos por mi abuelito. Él es originario del Estado de México, pero migró a casco. De ahí, estos son los primeros cajeros que empezaron a trabajar la plaza. La verdad es que es impresionante y quiero que mi camarógrafo me ayude a hacer más tomas porque la verdad es que es realmente un trabajo súper interesante. Y bueno, si nos puedes platicar, Eduardo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes aquí? Nosotros comenzamos el día de hoy y vamos a estar hasta el 20 de octubre. ¿Hasta el 20 de octubre? ¿Todos los fines de semana o entre la semana también? Todos los días, hasta el día 20. Enhorabuena, Eduardo, y bueno, pues invitando a todos nuestros amigos y seguidores a que se den una vuelta aquí en Plaza San Luis. Es la novena feria nacional indígena en San Luis Potosí.